Boletín informativo del programa de padrinazgo, edición número 2, año 2023. Les compartimos las actividades más resaltantes que vivimos hasta el mes de mayo con los niños apadrinados. Clases de robótica en el CAS, del bañado a la NASA, les enseñamos a orar sin miedo a soñar. ¿Quién sabe lo que para el futuro les puede tener reservado el Señor a nuestros niños? Actividades de Semana Santa, chipas y reflexión, forjamos tradiciones patrias en ellos. Día de la Familia, celebrando el diseño de Dios, estableciendo en ellos el concepto de familias más alegres y sólidas. Festejo por el Día de la Madre, celebramos con ellos a mamá, ejemplo vivo del amor incondicional de Dios. Celebración por el Día del Maestro. A nuestros queridos profes les mostramos nuestra más profunda gratitud. El año avanza y nuestros chicos crecen, aprenden, juegan, se divierten, celebran, honran a sus mayores y reflexionan. Cada día que disfrutan de estas bendiciones dadas por Dios es una victoria inmensa sobre las duras realidades que muchas veces les toca vivir. Agradecemos al Señor por cada uno de estos momentos y a los padrinos por dar su M aquí Señor y ser parte de su obra en sus vidas. Estos son los frutos de tu aporte y solidaridad. Te animamos a que puedas acompañar este programa. Podés hacerlo siendo padrino o madrina con aportes mensuales, compartiendo tus conocimientos como voluntario o voluntaria, con apoyo económico para tratamientos dentales. Ayudanos a que sean impactadas estas vidas y generaciones. Escribinos vía WhatsApp al 0991-758-108.